muy bien sabemos hemos estado probando varias distribuciones de gne o linux en ese caso estamos buscando a lo que se adapte más a nuestros gustos que tenga un entorno fácil de utilizar y que sea visualmente atractivo en este caso estamos probando una distribución que se llama pere no es pero no es una distribución que yo no encuentro como está probando el principio que nos están dando esta bienvenida como que nos está enseñando que hay una versión tablet y una versión de desktop o una versión normal de la laptop o cualquier computadora lo que cabe sacar es que esa distribución pesa 2.4 gigabytes y esa es la bienvenida como que nos da unos previos ajustes o simplemente un ajuste y alguna bienvenida de que va el sistema como vamos o menos algo de interfaz algo de como que configuraciones básicas colores y ese tipo de cosas que también hay una aplicación del mismo sistema como si se quieren saber cómo más o menos en el sistema por ejemplo preferencias ese tipo de cosas que vemos en general y en un cajón un cajón de aplicaciones que vamos a comenzar desde la primera la computadora hay es como una librería y cosas así la segunda la calculadora el calendario por así decirlo y algunas cuantas cosas que en el camino vamos a seguir discutiendo y si quieren saber más o menos cómo va el sistema por ejemplo algunas algunas como que dice a las especificaciones que debemos lo que me llama la atención de ese programa es la consola la consola tiene muchas cosas como que ajustes menús a lo que una consola es muy difícil verlo otra cosa es en el cajón de aplicaciones es como que la mayoría de aplicaciones que trae por ejemplo el paint tiene un paint parecido a lo que trae en windows también tiene como un late como que un late es la cosa de la fuente como que también tiene libre office para lo que no saben libre office es como el open el office 35 pero que libre office es mucho más liviano tiene todo pero tiene un ajo de cálculo tiene un procesador de texto que es lo que hace word y tiene las mismas funciones que tiene excel tiene este y una hoja de cálculo es lo mismo que excel excel libro que significa el cuadrito un cuadro de algo así no sé junto de que se puede hacer lo mismo se pueden exportar los archivos como un libro de excel e incluso este programa es uno de pocos que tú puedes guardar en ese modo documento y si por ejemplo tú descargas uno puedes editarlo algo como que no se puede en otros programas aparte también de esto tiene muchos más programas entre uno de ellos que se llama open office writer que es lo mismo que word a continuación no vas a ver algo que va a sacar ese sistema es que también te voy a enseñar a instalarlo como descargarlo todas las herramientas lo siguiente que vamos a probar es el mismo el el writer si ustedes ven eso ven a ver a word o lo pueden ver ahí van a ver a word exactamente igual y si tu problema quizá es no querer usar eso porque se puede guardar archivos en word y también se pueden descargar archivos editarlos aquí de una manera totalmente gratis si tú no quieres usarlo también otra idea es descargarlo en windows porque en windows también está disponible y esto es totalmente gratis es libre y también tiene para poder modificarlo el programa si sabes un poco de código de esto aparte de eso también tiene unas cuantas ajustes otra cosa son las especificaciones sistema que pide una pantalla 720 1 2 gb de almacenamiento recomendablemente 4 20 gb para almacenarlo para el sistema como tal pero yo le instala en 10 gb y anda bastante fluido el sistema por lo mínimo son 20 y pero lo recomendado son 50 también expecte expecte un nombre realísimo ahí en la cámara que es para capturar porque no tiene comandos aquí y otro es como que la forma de descargar los navegadores yo me lo encontré bastante fácil el navegador que viene predeterminado aquí es un que yo en mi vida lo había visto pero me encuentro que bastante rápido en mi caso abrí el programa que era para descargar los navegadores y en ese caso instale lo que es grave se dice lo que en la información es instalar y se instala solo a lo que en windows no se puede como que tiene que pensar joder a tener un programa de poder a otro y eso como que no es muy recomendable por así decir ahí se comienza a descargar más vamos a dar a eso aquí vamos para seguir lo que es el sistema como tal vamos a ir a no aquí algo que acabo sacar es que ésta también es al cajón de aplicaciones pero el cajón de aplicaciones que está divididos por ejemplo en matemática matemáticas multimedia y ese tipo de cosas dependiendo esto el menú va a parecer distinto como debemos ver digamos aire ajuste y lo que más me gusta de eso es que lo primero que aparece en el encabezado lo que te enseña es la personalización hay tres temas el tema claro el tema de esperen y el tema de lo que es el darmo también debemos probar cómo funciona una cada uno damos un clic sobre ello le vamos a aplicar y ya simplemente reiniciamos con la pantalla el mundo y se va a cambiar así cambiamos el modo de esperen vamos a aplicar y guardar y se va a reiniciar y se va como que es como que una parte intermedia entre blanco y negros y en la parte oscura es totalmente oscura mira está a poner ese libro que te cuela el tema que más me gusta el mode el primero es como un blanco el segundo es como un tema gris y el tercero es un tema negro totalmente y aquí estamos como que en los temas tiene muchos temas del sistema otra cosa que me gustó de este es como que la personalización por partes como que es muy detallada es más más de detalles si te gusta más si te quieres cambiar a como un entorno fácil que puedas cambiar lo que puedes hacer cualquier cosa este es también hay otro sistema que se llama tip y no es el pino es es bastante fácil de instalar y también la el tema se parece como un poquito a este pero es un poco de apoyo y un poco de perfeccionismo y también los colores habrá parte de esto y también los iconos pueden cambiar por ejemplo miren la la barra de iconos como también damos el examen 1 aplicamos se descarga y cambia el menú pero yo no quiero ese que pero el predeterminado que se ve bastante bien lo siguiente es el mouse ningún sistema depende de windows te permite cambiar el mouse de forma predeterminada o sea como que es un programa y eso no es muy efectivo que digamos pero que el sistema no traiga y en esos pequeños detalles es bastante bueno que yo no encuentro bastante bueno en mi caso ahí vemos que se puede cambiar y como que tiene sus menús que son más específicos más avanzados pero yo no entro mucho en eso porque un usuario promedio yo por lo general me gusta cambiar cosas avanzadas y cosas como que no me acuerdo como la cambio y como que vuelve a traer a mí eso no me gusta mucho el menú número 4 bastante fluido teniendo en cuenta que te puedes tú puedes correr el sistema de 1 a 2 gigabytes de ram eso quiere decir que tú puedes usar este sistema con una computadora de 15 16 años atrás o más porque computadora de hasta 20 años que tienen 55 llegaban o perdón de 1 a 2 gigabytes y eso es algo bueno porque puedes hacer esto también está el que tú puedes como que tiene un apartado nada para comandos para queima de impactos para tu configurar o simplemente el teclado configurar otra cosa que vamos a calcar es que las conexiones wifi por ejemplo y ese tipo de cosas yo no tengo problemas e incluso que ese sistema tiene un central como que de ajustes para ver de los drivers y ese tipo de cosas que hice es la versión del sistema y uno encuentra como que premio y muestra la ram el procesador la tarjeta gráfica que en ese caso es una 620 de intel que no es nada bueno eso es simplemente para ir para automática no más nada de ahí sabes que les arreglar tarjeta gráfica se interno son bastante buenas aquí es el youtube la como que el device como que la particiones tipo de cosas sobre el almacenamiento otra cosa que me gustó fue el rendimiento de la batería el rendimiento de la batería es bastante buena esta computadora no muy actual tampoco muy vieja tan muy nueva pero está bastante bien y otra cosa es como que él como que al configurar las configuraciones vales redundancias de lo que es lo fondo pantalla como que la animación y todo eso al simplemente cambiar a acceder al fondo de pantalla se puede cambiar varias cosas dentro de esto y eso como que da la cosa como que la sea la forma gráfica que eso se expresa es bastante intuitiva y cualquier persona puede cambiarlo otra cosa que también que acaba de recalcar es que yo descargue o bs y no descargue por la por así decirlo por la por la ex todo el software de tienda el punto que requería por por el simple al mercador con comandos y yo puse que el bs para un que es una distribución basada en un y ve como podemos ver ya sin salón el navegador en que cinco o seis minutos nada más de ahí y si puedes llegar tron en mi caso de descargar el grave es el mejor para mí que puede bloquear ciertas cosas tú puedes navegar de una forma anónima no se guardan cookies en este caso los cookies no son muy buenos que digamos desde mi punto de vista sabiendo cómo funciona si quieres saber sobre eso también por tu sobra y también porque tengo mayormente los cookies o no me gustan los cookies está en el vídeo otra cosa es la tienda la tienda las aplicaciones es bastante buena desde mi punto de vista y también podemos darnos cuenta que al ser un sistema basado en ubuntu o debian podemos descargar todos los programas con el precio decirlo con comandos pero teniendo que sabiendo que tenemos una sistema o distro base bastante bueno que cualquier programa estará el código y estará la explicación de cómo usarlo y otra cosa volvemos como que a la personalización a los temas en mi caso yo le di le doy a este el gustado es un resultado me encontré muy bonito pero nada no me gustó tanto como quedó ya se veía y se ve muy bonito pero al principio no se ve muy bien ya sabiendo esto algo que a mí sea mí había olvidado es como luce el gestor archivo ese tipo de cosas cuando conectamos una usb o simplemente algo así nos parece nos salta este menú tenemos que dar a montar y así es como luce lo que es el sistema como tal si les gustó el vídeo espero que les haya gustado y esperen para la instalación de ese sistema y si no quieren ese sistema hay más versiones en el canal de prendo tipo y no es ese tipo de cosas que lo podré dejar en la descripción y review que yo me encontró que está entre ti pin y ésta son los mejores distribuciones gracias por el vídeo